Tenemos 25 kilos de un abono que contiene el 60% de nitrato potásico. Por tanto, ¿cuánto nitrato potásico tenemos? Pues tengo que multiplicar 25 kilos por 0,60 y eso nos da exactamente que disponemos de 15 kilos de nitrato potásico puro. Bien, eso es lo que disponemos. Del cual vamos a tener que calcular su peso molecular. Peso molecular que tenemos en total sería 40 del potasio, 14 del nitrógeno y 3 por 16. Total nos sale 101 gramos por mol. Y entonces, ahora decimos, si en un peso molecular, si en 101 kilos o gramos, da igual, kilos de nitrato potásico, como necesitamos kilos, pues trabajamos en kilos. En un peso molecular espesado en kilos, tenemos un nitrógeno y por lo tanto serán 14 kilos de nitrógeno. En 15 kilos de nitrato potásico, vamos a tener Y. Y esa Y, o esa Y, o esa X, en este caso Y, nos da un valor de 2,1 kilogramos de nitrógeno. Con lo cual el problema, pues está terminado. Con lo cual el problema, pues está terminado. Gracias.